Muchachos, no hay duda alguna que uno de los subfusiles más completos en la actualidad en el Battle Royale es la PPC-H, muchachos. O Don Pepe, como le digo, y es que no solamente es bueno por la cadencia que tiene y el daño que está bastante bueno, sino también porque le han dado un control bastante, bastante equilibrado, que cualquiera puede realmente hacer buenas kills con eso, sino también las balas que tiene. Tiene un cargador bastante amplio que te permite poder jugar tranquilamente sin ningún accesorio. ¿Quieres saber qué tal me fue en esta partidaza solo versus escuadra? Pues quédate hasta el final. ¡Ay, madre santísima! Mira dónde venimos a caer, justo aquí, solito versus escuadra, en tu mapa favorito de Blitz, muchachos. Espero que esta partidita sea de tu agrado, espero no perder. Ya vi que han caído atrás mío, así que con paciencia y buen humor, también regálame tu poderoso like, agarramos la PPC-H, el Don Pepe, y vemos qué sucede. Y ya están empezando a matar, eh, ojo, eh. Hoy jugaremos con la PPC-H, hoy no con la QQ-9, ya jugamos bastante tiempo con ella, vamos a ver qué tal nos va con este fusil que déjame decirte que es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque siento que tiene un muy buen control si disparas apuntando, de cadera va bastante, bastante bien con su cadencia y encima tiene bastantes balas. Yo creo que es uno de los fusiles, perdón, sus fusiles de asalto más completos que existe actualmente en Call of Duty Mobile. Bueno, muchachos, ahora sí, a concentrarnos porque hace mucho que no juego solo versus escuadra. Estoy algo oxidado, si se puede llamar así. Así que vamos a ver. Uy, mi madre, ya lo vi, eh. Ahí están. Uy, son tramperos, eh. Ojo con eso, eh. Ojo con eso que son tramperos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, madre, yo tenía la UL. Pensaba que tenía la Type 25, se parece en la miniatura, eh. Pero bueno, no soy tan... Acá hay que agarrarlo aquí. Vamos a esperar, vamos a esperar a que uno de ellos baje, eh. Sí o sí. Uy, ya había otro. Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, mira, mira. Oye, no está mal, eh. Au, 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 au. Oye, no está mal, eh. La UL 736 no está mal. De hecho, es un arma que no la juego hace muchísimo tiempo, pero por lo menos en control está bien. ¿En daño? Eh, sí. Yo hace la ICR-1, pero está bien, eh. Coméntame aquí abajo, ¿cuál es tu ametralladora ligera favorita? Para mí, creo que actualmente podría ser la RPD, quizás. La M4 MLG. La Holger no sé, pero por ahí están, eh. Por ahí están. La Hades, quizás. No lo tengo muy bien claro. Acá vamos a... Mira, mira, ahí está, ahí está. Uy, buenísima. Ya, ok. Ese es uno, eh. No sé si sean de la misma escuadra que... A la madre, la M4, cómo patea, tío, de verdad. Au, au, au. Acá son dos. El mente ni es sniper, así que... ¡Uy! ¡No, no! ¡Eso! Escuadra para el piso, eh. Para el lobby. Oye, bastante buena cobertura. Agarré aquí con el murito, eh. Lo que no sé es si es que esas escuadras, o esos dos que me bajé antes, eran del mismo equipo y los revivieron. ¿O son otros? Creo que son otros, eh. Porque yo no vi... Yo no vi parecido. Pero bueno, hemos comenzado bien, muchachos. Cinco kills solo por sus escuadras. Nos bajamos una escuadra con cobertura. Yo creo que está bien. Uy, mira, acá hay un... ¿Ven la PPSH? Mira, sin ni siquiera tenerla de armero, miren lo estable que es, la verdad. Vamos a ponernos acá, a ver. Vamos a ver acá. La M4 igual, eh. Yo creo que la M4 es un fusil que, si bien es cierto, sufrió un nerfeo. Sigue siendo muy estable, con buena cadencia. Así que yo creo que es una de las mejorcitas que hay. Lo bueno es que ya no hay ese cochino meta que existía antes en el Battle Royale, donde solamente la AK-47 te servía. Ahora ya puedes jugar con un poquito más. Dime aquí abajo cuáles son tus fusiles, o armas en general favoritos, para medianas y largas. Mira, acá hay uno. Yo no sé por qué las trampas siguen existiendo y haciendo daño cuando el jugador... Mira. Ya está muerto. O sea, los demás jugadores... Si tú sueltas a los perros... Mírate. Uy, Dios mío, eh. Uh, 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 uh. Upale, 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 upale. Son varios, eh. Uno está en el techo, uno está abajo. Ya, ya está. Ya está. Pero son varios, eh. Ahí me pareció haber visto más. Así que, pues bueno. Pues ahí andamos, eh. Siete kills, nada mal. Tenemos once huevitos. Tenemos que ir al conejo, ¿no? Para canjear ahí, hacer una ruleta. ¿Dónde está el conejo? Pues en alguna parte del mapa estará. Pues bueno, esperemos, muchachos, que hasta el momento le estén pasando bien. Espero yo que esta partida acabe bien, porque ya saben que yo siempre grabo, pero no siempre termina adecuado. Siempre por ahí me hago una partida si me mata un campero. Y esos clips igual los guardo para traerles un compilado, ¿les parece? Pues bueno, mientras tanto vamos a ver si es que estos menes están por aquí o realmente se fueron. Hoy voy a jugar solamente en fusil con la PPSH. No tengo hasta ahorita un armero, una configuración para la PPSH. Pero para la buena suerte de todos, es un arma que realmente, si le pones las ventajas correctas, como dispersión de disparo de cadera, alcance, y por ahí si quieres cargador ampliado, o si ya no quieres ponerle cargador, ponerle otra cosa más, te va a ir de maravilla. Y si son en runas legendarias, mucho mejor. Así que muchacho, esta es una de las... Cuando son buenas armas, son buenas armas. La PPSH es una de las muy buenas que hay actualmente como subfusiles para mí, ¿ok? Así que yo creo que está bastante bien. Por otro lado, me enteré que Alcatraz está en torneo. Yo soy muy despistado, muchachos. Yo ni siquiera sabía que Alcatraz sí estaba, solamente que estaba en torneo. Y no lo he estado jugando estos días, así que he estado jugando lo que es el normalito, esto que es el modo largo, el modo normal, solamente que en Blitz. Y me olvidé de jugar Alcatraz, muchachos. Qué terrible, pero bueno, en fin. Otra pregunta, muchachos. ¿Ustedes juegan Alcatraz en partidas privadas con sus amigos? ¿O es que no tienen suficientes como para ir a una sala? No sé, pregunto, ya que estamos con tiempo de poder conversar, ya que en estos mapas, pues digamos que la acción viene ya casi casi al final. Ahorita como... ¡Uy, mira, mira, mira! ¡A la madre! ¿Lol? ¿Lol? ¿Era un bot? ¡Lol! Me puso escudo, men, ya. Cada vez los bots están más insanos últimamente, ¿eh? Literal. Literal. ¿Te imaginas que me hubiera puesto escudo y me hubiera tirado un headshot? Men, yo me mataba de risa. Te lo juro. No sé, me daba nervios y me reía, de verdad. Vamos por la primera cajita de arma. Había que sacar la ICR-1, creo yo, ¿eh? La ICR-1 para mí actualmente, si bien es cierto, no tiene tanta cadencia como otros fusiles de asalto, como la Kilo, como la M4, como la M12 más 1. La ICR-1 tiene un daño y un control, pero espectacular. ¡Uy, vale! Ahí viene. No, pues ahí viene. Acá agarramos y nos largamos, ¿eh? Acá. Listo, para arriba. ¡Lol! ¿Dónde está? Hay uno abajo, ¿eh? Sí, sí. ¡Uy, es trampero! Ni bajar, ¿eh? Ni bajar. Ni bajar, porque es trampero. Está justamente abajo mío, pero no. ¡A la madre! Le metió dos o tres, creo, trampas. Cuidado con eso, ¿eh? Venancio, ten cuidado. Ya había uno, pero está al fondo. ¡Uy, ahí viene! ¡No, le está abajo! Está abajo, está abajo. Está abajo. Tengo miedo que haya un sniper a lo lejos viéndome, porque estoy súper... Mira, mira. ¡Uy, acá hay uno! Pero este es bot, ¿no? Sí, es bot. ¡Ah, mira! ¡A la madre! La ICR-1 te pega como padrastro borracho, ¿eh? Literal. ¡A la madre! Hay uno que me está lanzando esto. ¡Ah, papá! ¿A dónde con tus bazucasos, men? ¿A dónde? Falta uno, ¿eh? ¡Ah, ya lo vi! Amigo, lo siento. So sorry. Pero alguien tiró un bazucaso, ¿no? ¿Me parece? Me parece que el link murió y algo... Mira, mira, mira. Hay gente todavía, ¿eh? Lo quieren revivir. ¡Lo quieren revivir! Ya los vi. Ya los vi, muchachos. A que me los como, ¿eh? ¡Uy, mira, 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 mira! Mira, hay Fennec, ¿eh? No. Hoy solamente a Don Pepe vamos a utilizar. A Don Pepe CH. Para que vean lo poderoso que es. Mira. ¡Eso! ¡Adiós! Muy bien. Oye, bastante bien, de hecho, ¿eh? O sea, bastante. La PPC-H no es por exagerar. Tiene un control, para la cadencia que tiene, un control muy, muy bueno en lo particular. No la voy a cambiar hasta el final de la partida. Así como esté. Así me encuentro una Mac 10, una Fennec con accesorios. Te voy a demostrar que la PPC-H está pero on point. No necesita más, muchachos. No necesita más. Ya si quieres, ya es avaricia. Aunque pronto te daré una clasecita de la PPC-H. Pero ya si vamos a ser más, más exquisitos. Yo aprovecho en armer, usar la Fennec o la Cuckoo 9. Cuckoo 9 por el daño, la Fennec por la cadencia. Mira, ahí viene otro carro, ¿eh? Pero, ¿dónde? Vendrá para aquí. Mira, 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 mira. Acá hay uno. El que está aquí tranquilamente es Bot. Así que ese no me preocupa. Me preocupa el del carro. ¿El carro creo que se ha escondido? ¿O dónde está? ¿Habrá bajado por acá el del carro, no? ¿O qué? Ese era Bot. No. Ah, fue por las placas. Mira, 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 mira. Fue por las placas. No, fue por las placas, F. Nos vamos nomás. Fue por las placas. Así que, bueno. Vamos cuantos ya. Uy, 12 más 1 baja. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? Recuerda que si hasta aquí la partida te está entreteniendo, está acompañando a tu lunch, almuerzo, merienda, break, desayuno, lo que tú quieras, regálame un likeazo que es totalmente gratis. Me apoye y se que el video sea más recomendado. Suscríbete si eres nuevecito por acá. Te doy la bienvenida con un cordial abrazo. Y yo soy tu compa el BN que está pues trayéndote contenido ininterrumpido de Call of Duty Mobile desde hace 3, 3, 3 años, muchachos. Así que, pues, nada. Muchísimas gracias por estar todos aquí disfrutando. Y muy pronto, muchachos. Espero se vengan los directos. Espero contar con su apoyo en la plataforma, ya sea aquí o en la plataforma moradita. ¿Ok? Así que, pues, ya. Vamos viendo eso todavía, ¿eh? ¿A dónde se ha ido? Ah, no, no. Pensaba que era un enemigo, men. No. ¿A dónde se ha ido? Bueno, toca... Toca nadar, ¿no? A ver. Pero nado y para abajo, ¿eh? Para abajo, para abajo, para abajo. Para ver si... No, no hay nadie. Es que suele pasar, men, que siempre hay un campero en el agua. Te digo porque me ha pasado. Te digo porque me ha pasado. Y ahí viene... Mira, mira, mira. Ese es el que agarró las placas, ¿no? Ese bro es el que agarró las placas. Sí, sí, sí. Ese men es el que agarró las placas. Literal, ya los habrá revivido, seguramente. O sea, van a caer, ¿qué? ¿Cuatro más? O sea, ¿dos más? Bueno. Mira, ahí hay más gente real, ¿eh? Hay bastantes reales aún. Debe haber por su menos sus... Mínimo sus doce reales más. No sé. Digo yo. Es mi cálculo, es mi cálculo. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, María. ¿Dónde están? Ajá. Ok. Pues habrá tenido que cruzar a nado, ¿no? ¿O no? Quizás no. A ver, vamos a ver si podemos volar. No, no se desplegó. Siempre me da cólera que a veces se despliega y a veces no. Quería volar y nada. Mira, mira, al fondo, al fondo, al fondo hay uno. Pero ese no es así. No, era bochito. ¿Pero has visto el daño que hace la ICR-1? Para la gente que me pregunta, Benito, pásame la clase de la ICR-1, yo siempre se las comparto. De hecho, en mis videos está. Siempre las pongo. Ok. Así que, pues, no hay mucha ciencia. Así que ya lo saben. Pero bueno. Ahora, ¿te imaginas que muera de acá un balazo en la cabeza? ¿Te imaginas ser tan mala suerte que haga un balazo en la cabeza de acá? Porque suele pasar, ¿eh? Suele pasar, muchacho. A ver, a ver. Aunque a veces me aburre jugar solito, ¿eh? Creo que voy a abrir convocatoria para jugar con seguidores o youtubers, quizás, ¿eh? Por ahí recomiéndame a algún youtuber que quiera, que le interese jugar conmigo. Y ahí está. Acá hay uno, ¿no? Acá hay uno, me parece. ¡Sí! Chobolas. ¿Era real? Men, tenía la escopeta. Men, por confiado me pudo haber dormido, ¿eh? O sea, literal, me pudo haber dormido ese men. Si tenía la escopeta lista, yo todavía estaba trepando el muro. De un escopetazo me dormía. Tranquilamente. Tranquilamente me dormía. Ok, bueno. Uy, tenemos campo abierto. Acá estamos un poquito Fs. Encima que no tengo placa... No tengo placa... Placa 3. Así que, pues, estamos... Estamos un poquito F, ¿eh? Literal. Estamos en campo abierto. Hay tanque. Y acá, muchachos, la cosa empieza a ponerse fastidiosa porque... No tengo cobertura. No tengo para ponerme transparente. Acá es... Yo creo que ser tácticos, ¿eh? Aquí hay que ser tácticos y no nos queda más. No nos queda más. Lo que no sé es que dónde están. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Mígalo, mira, está ahí. ¡Hala, men! ¡Men! ¡Men! ¿Cuánto le... No puede ser. ¿Cuánto le queda? ¡Ya muérete! ¡No! No le pude dar. Se quedó con poquísimo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Upa, le, up, le! Ese tanque, ese tanque. Espérame, espérame. Ahí está. Toma. Uno más, creo, ¿eh? No, no le cayó. ¡Qué pipi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Men! ¡Hala, me bugué! ¡Me bugué malazo! ¡Men! No me mató. Menos mal, no era un vehículo más grande. No me mataba, ¿eh? Están muy rotos los vehículos, de hecho. ¿Saben cuál es el vehículo que mata más rápido? Esa moto que flota, esa moto acuática, esa, esa, esa de ahí, mata de una, gente. De una. ¡Ah, men! ¡Uy, acá hay uno! ¡Eso! ¡Mice Queen! ¡Robadísimo, eh! Falta uno más por allá. Quedan dos enemigos, ¿eh? Quedan doce. Y snipers, pa' colmo. ¡Uppale! ¡Au, au, 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 au! ¡Venga, hay un sniper! Tengo que ser táctico, literal. No, no, ¿sabes qué? Tengo que ser táctico. Tengo que meterme en esa casa y ver qué sucede, ¿por qué? Mírame. Estoy en campo abierto, o sea, estoy a merced de sniper de cualquiera, literal. Acá es cosa de quedarme y ver si es que acá hay posibilidad. ¿What? Creo que me cayó un balazo de sniper, literal. O sea, aquí hay que tener cautela, literal. Se están matando. El sniper está ahí arrasando con todo. Se tiene posición, tiene cobertura. Y está en su zona, así que... Objetivo, el sniper. Objetivo, ahí es el sniper. Se están matando, ¿eh? La acción está por ahí arriba en el monte. Se están matando. Por aquí no creo que haya gente, literal. ¿O sí? No, no creo. Pues que no sé. Tengo miedo de salir porque el sniper está con todo. Mira, está matando, ¿eh? Ese... Ese headshot está... Posicionado y... O sea, están quedando reales, pero se están matando entre ellos. No sé si acá lo más propicio sea quedarse. Quedarse aquí y esperar que hayan menos. O ir a buscar a Rouge. No sé. No tengo apoyo. Yo no tengo como... Tengo bomba de humo, eso sí. Tengo cinco. Con eso puedo jugar un poco. O sea, es que me voy a meter en esa casa, creo. Porque aquí están. Creo que aquí están. Sí, 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 sí. A ver. Ópale. Ahí está, he hecho. ¡Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No, no, no. Men. ¿Cómo no me mató? ¿Cómo no me mató el tipo del sniper de atrás? Men, me había pegado como tres tiros buenos, ¿eh? Literal, un par más y me mandaba para el lobby a dormir. Ya, ok. Solamente quedan cinco. Bah, ese Anthony Pro. Ese equipo está... Ese equipo está durísimo. Mira, acá hay uno. ¿Lol? Acá subimos, ¿eh? Con la PPSH. No, de cadera. ¡Eso, Martina! Eso. Espérate, creo que tiene Snowboard. Por si acaso Snowboard, ¿eh? A ver. Esto en vez de... Ya. Sí, porque a veces para escapar, ¿eh? Quedan solamente dos, muchachos. Quedan solamente dos. ¡Uy! Ya lo vi su cabecita, la cabezona. ¡Épale! ¿Pero es un equipo? No, ¿no? Creo que somos tres equipos diferentes, me parece. A ver acá. Uy, bien alcance. Es que no sé. Uno es Sniper y el otro no sé dónde está, literal. Ahora me mata acá campeando, ¿no? Terrible. Tengo que avanzar a su... Lo peor es que el men está en la mejor posición. El libero de la piedra está en la mejor posición. Literal. Mira, mira. Mira. Este hijo de su fruta. Nada, no le cayó. Y la zona se cierra, muchachos. ¿Para dónde ir? ¿Para dónde ir? ¡Uy! ¡Uh! Mataron al Juan. Queda solamente Anthony el pro y es pro. Así que cuidado con ese, ¿eh? Cuidado con el Anthony. Ya te vi, papacito lindo. Ya te... ¡Ay, no! ¡Ay, se me acabó la bala! Me morí. ¡Buena! ¡Buenísima! Oye, matamos al Anthony, muchachos. Veinte kills. Nada mal, ¿eh? Solo por su escuadra. ¡Buena! GG. Me deben un like. Me deben un like. No se hagan, ¿eh? Nos vemos en un próximo gameplay. ¡Chau, chau!